Hola qué tal bienvenido a noticias cuello blancos si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestros vídeos información de último minuto dictan tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre que según el ministerio público hirió de varias puñaladas a su pareja sentimental y a dos de sus hijastros hijos de la mujer en el municipio de san francisco de macorís en esta ciudad la oficina judicial de servicios de atención permanente del distrito judicial de la provincia duarte dispuso que el isaul concepción vásquez cumpla la medida coercitiva en el centro de corrección y rehabilitación vista al valle mientras era trasladado el presunto agresor indicó que previo a cometer el hecho de sangre había sostenido una discusión con su pareja tras recibir supuesta llamada telefónica de momento el estado de salud de la mujer identificada como orquídea anabel lara hernández es reservado mientras que uno de los niños se encuentra fuera de peligro el otro infante herido está ingresado en la unidad de cuidados intensivos usi del hospital san vicente de pol la agresión múltiple tuvo lugar la tarde del pasado domingo en la urbanización piantini en el municipio de san francisco de macorís mientras que por otro lado se registra un accidente entre dos patanas y un camión llega a nuestra redacción el reporte de un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este jueves en la autopista duarte tramo villa altagracia el accidente ocurrió entre dos patanas y un camión hasta el momento se desconoce cómo fueron los hechos según reporte hay varios heridos y el tránsito continua congestionado confiscan 11 paquetes de marihuana en potes de proteína la dirección nacional de control de drogas dnsd confiscó y 11 paquetes de presunta marihuana en el aeropuerto internacional de las américas ayla informaron en un comunicado los agentes antidrogas y miembros del cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria realizaban labores de inspección en el área de carga cuando unidades caninas alertaron de extrañas sustancias en una caja de cartón el comunicado señala que en presencia de un fiscal adjunto verificaron la caja y hallaron cuatro potes en su interior que simulaban ser proteínas donde estaban los 11 paquetes de marihuana con un peso mayor a tres libras de acuerdo a la nota se cree que la caja fue enviada por un hombre que reside en un edificio de la ciudad de miami en el estado de florida y sería recibida por una mujer que vive en el ensanche bermúdez en la ciudad de santiago tanto la dnsd como el ministerio público profundizan las investigaciones acerca del hallazgo mientras se siguen reforzando los trabajos de inspección de paquetes en la conocida terminal aérea cruz jiminian visita joven que necesita ser intervenida de varices esofágica el doctor antonio cruz jiminian acudió este miércoles a la residencia de una joven de 19 años la cual necesita ayuda para ser intervenida quirúrgicamente de varices esofágica la solidaridad del doctor cruz jiminian llegó a la familia de la joven caterines garcía jiminian recibirá este jueves en su clínica a la joven para realizarle algunos estudios la desesperación por no tener un millón trescientos mil pesos para la cirugía que tienen que hacerle a la joven lo ha llevado a pedir en las calles por la condición de salud caterines tiene que ingerir alimentos específicos pero aseguran no tener dinero ni para los medicamentos caterines es la mayor de seis hijos los cuales ninguno están estudiando por la extrema pobreza que viven si deseas ayudar a esta humilde familia pueden comunicarse al teléfono 829-704-6710 o depositar a la cuenta del banco del reservas 960-361-0570 ya tienen casa los esposos no videntes joel y anabel ya tenemos casa propia y debemos darle gracias a dios porque ya nuestros hijos tienen donde vivir felicidades mi amor te amo eres una campeona una luchadora estas fueron las palabras con las que joel de los santos le informó a su esposa anabel quien está en estado vegetativo que ya se mudaron a su nuevo hogar al recibir su casa fue él lloraba desconsolado pero esta vez de felicidad yo ni sé lo que siento es como un conjunto de emociones estoy tan feliz y agradecido logra decir sin contener el llanto el joven que solicitó ayuda para hacer frente a una situación que movió las fibras más sensibles de la población admite que después de dios agradece a cada una de las personas que han colaborado para que hoy su esposa quien está en estado vegetativo después de sufrir preeclampsia durante el embarazo puede estar cómoda en una casa sin humedad más amplia mejor ubicada segura y sobre todo de su propiedad la pareja de esposos ambos con discapacidad visual se mudó a una vivienda propia que le proporcionó la fundación jompeame luego de que el instintiario diera a conocer su desafortunada historia su nuevo hogar tiene sala comedor cocina baño dos habitaciones una galería y lo que siempre su esposa anheló un patio está equipada también con aire acondicionado para que anabel no sufra calor tiene inversor abanicos estufa nevera comedor muebles vajilla juego de ollas y muchos otros artículos para el hogar que harán más fácil la vida de esta familia que además tiene que lidiar con la salud de la pequeña de casi cuatro meses de nacida que ya ha sido operada de uno de sus ojitos ella y su hermano de 11 años padecen glaucoma desconocidos roban en farmacia de la iglesia en pimentel y cargan con unos cuatro millones de pesos personas hasta el momento sin identificar penetraron la madrugada del miércoles a una farmacia propiedad de la iglesia católica del municipio pimentel de donde supuestamente sustrajeron alrededor de cuatro millones de pesos el sacerdote eladio días frías explicó que los antisociales penetraron a través de una ventana y luego quebraron la puerta de la farmacia cuyos tramos quedaron totalmente desolados con escasos medicamentos los cuales asegura son de de valor mínimo asimismo explicó que del centro de salud integral san juan bautista robaron un inversor el disco duro de la cámara dvr y la computadora de la caja registradora para que no se sintiese bulla en todo el entorno de la calle aristides al monte los ladrones envenenaron dos perros y utilizaron una barra de metal y una cizalla miembros de la policía nacional hicieron el levantamiento del lugar para dar con el paradero de los responsables y someterlo a la acción de la justicia por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos